Un partido por lo que se ve en la tabla muy importante, sabíamos también ante el campeonato que River iba a ser uno de los equipos capaz que iba a estar en la pelea por cómo se había reforzado al final, así que bueno, hoy la tabla muestra que los dos estamos arriba y bueno, va a marcar un poco lo que es la historia del campeonato. ¿Qué partido esperás? No, cerrado por lo que es el juego y lo que es la tabla, pero bueno, son dos equipos, nosotros proponemos, ellos van a proponer, así que capaz que sea un partido de ida y vuelta. ¿Estuviste con alguna molestia muscular? No, fue un poco para cuidar, los 90 minutos del otro día, hoy de mañana 45, son bastantes minutos que hay que un poco cuidar las piernas y estar lo mejor posible para el partido. Es una defensa poco vencida la de River, pero la de ustedes también. Sí, son características de los dos equipos que han mantenido a lo largo del campeonato, muy pocos goles, así que bueno, tendremos que buscar las variantes y realizar la mayor cantidad de llegadas para tratar de vencer esa solidez que tienen.